Hola a todos, soy Magda Martini Vilar, soy de Córdoba, soy estudiante de diseño industrial en etapa de tesis y si el coronavirus lo permite, próximamente diseño gráfico. Bueno, me metí en esta iniciativa porque a medida que me fui interiorizando en el tema, me di cuenta que el coronavirus era una realidad y que tarde o temprano iba a llegar a mi querido país. Y bueno, me salió la diseñadora de adentro que quería encontrar soluciones que ayudaran a las personas y qué mejor forma de hacerlo que con un equipo interdisciplinario, porque en definitiva esta es una problemática que nos toca a todos y donde todos podríamos hacer un aporte desde nuestro lugar. Trabajar a la distancia con desconocidos fue una experiencia un poco surrealista, pero muy rica y la verdad que en muy poquito tiempo sentía que ya los conocía a todos sin conocerlos realmente y bueno, ojalá no solamente nuestro proyecto, sino muchos otros puedan salir adelante. Buenas y santas, soy Juan Esteban Carrique, activista de la salud, coach, ingeniero y les saludo desde acá de Santa Fe Capital. Estoy muy agradecido de ser parte del COVID-19 AR como mentor del grupo 19. La verdad que creo mucho en la potencia que tiene transdisciplinaria de los saberes personales conjugados con el trabajo colaborativo y en particular como activista de la salud creo en cuidar nuestra salud y tener en cuenta para cuidar también la salud de los demás conjugado todo en la palabra cuidarnos. Así que bueno, los aliento a seguirle metiendo garra para llevar adelante las iniciativas y tengan en cuenta que lo que estamos haciendo está impactando y va a impactar en un montón de gente que lo está necesitando. Así que muchos saludos y a seguirle metiendo. ¡Gracias! Buenas, soy Santiago Luque, soy ingeniero industrial y vivo en Córdoba, en Argentina. Participé en este hackathon porque me pareció una excelente manera de aportar algo de mí para buscar soluciones a los problemas que está generando esta pandemia a nivel local como también a nivel global. Hay una frase que dice que de ésta salimos entre todos y el hackathon fue lo práctico, lo concreto para buscar esa salida. Lo vivido esta semana fue increíble ver cómo mi equipo fue creciendo día a día en creatividad y cómo esa creatividad fue convergiendo en una solución, una propuesta de valor concreta. Y por eso es que quiero invitar tanto a mi equipo como a todos los que participaron, todos esos emprendedores a que sigan este camino, ya descubrieron que tienen capacidad, que tienen potencia, no la dejen desvanecer. Un saludo a todos. El economista, director de datos y análisis estadístico de la Municipalidad de Córdoba, estoy participando en este hackathon porque realmente estoy convencido en esta metodología de trabajo en equipo, participativas, que promueven la generación de la innovación a través de combinar saberes que son interdisciplinarios y complejos, que permiten derribar problemas que se nos presentan y principalmente construir y aportar soluciones a dichos problemas. Los invito a profundizar y enfatizar en cada uno de los proyectos presentados, a incorporar las devoluciones de los evaluadores y a invitar a que muchas más personas se sumen a este tipo de iniciativas en el futuro. Muchas gracias, felicitaciones a todos los que participaron y mucha suerte. Hola, mi nombre es Ivana García, soy consultora en Innovación y Design Thinking y soy profe de acá de la Universidad Nacional. Soy parte de la organización de HackCovid y estoy muy contenta de ser parte de esta organización porque creo que para resolver problemáticas complejas como este COVID necesitamos trabajar todos juntos de forma interdisciplinaria con distintas organizaciones y también con el apoyo de distintos países, como es el caso de este proyecto. Les queremos contar que estamos muy, muy contentos por cómo sucedió esto, porque participaron más de 30 grupos con más de 40 mentores y guiados por más de 60 expertos. Y la verdad que los proyectos que surgieron son increíbles. Y bueno, nos llevamos todos un montón de aprendizajes. No solo las personas que participaron, sino que también desde la organización nos llevamos un montón de aprendizajes. Así que los instamos a todos desde sus proyectos a continuar, porque la verdad que son proyectos increíbles, son muy innovadores y sobre todo son muy necesarios para seguir con estas problemáticas del COVID. Bueno, muchas gracias. Hola, por acá Sergio Delgado, director ejecutivo de Fundación Da Vinci. Les envío un especial abrazo a los organizadores y a los participantes del capítulo local de HackCovid. Aquí en Uruguay hemos trabajado codo a codo con organizaciones amigas y hermanas en los capítulos locales de Costa Rica, Argentina, de aquí de Uruguay, próximamente de Brasil y de Ecuador, buscando poder brindar soluciones concretas a problemas reales de nuestras comunidades. Así que que esto sea el comienzo de soluciones efectivas para nuestras sociedades. Un abrazo.